Esta es la nueva colección del mundo mágico que Panini ha lanzado este año. Cada sobre cuesta 50 pesos, pero nos garantiza que en cada uno hay dos tarjetas cristal. En este video le vamos a echar un ojo para ver si aún vale la pena o mejor nos cambiamos de hobby. Tenemos el set de iniciación que tiene un coleccionador, dos sobres y aparte compramos 12 sobres más. Yo soy Patti y esto es Repetidas. Yo lo único que le pido a Panini, no le pido, le exijo, que en los coleccionadores venga la planilla de stickers de los números para las páginas. Así que por favor, por favor, por favor, por favor. Ah sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está. Sí, ya, ya soy feliz, ya. Vamos a ver cómo está el librito. Es un cuadernito. ¡Wow! La portada me gusta mucho, estos colores están padrísimos. Estos ladrillitos y este color verde se ve mucho como el del Ministerio de Magia. Y este que sería una esfera como de las profecías. Bueno, ya estoy inventando, no sé la verdad. Oh, no, sí va a estar muy intensa esta colección. Magical Inspiration Trading Cards. Nos vamos a acercar poquito porque las imágenes son muy pequeñitas. Aquí nos dice que las primeras nueve son tarjetas de profecías. O sea que si le atinamos, este diseño sí es de las profecías. Por acá nos dice que hasta la 63 son tarjetas de frases que han dicho los personajes en las películas. Aquí hay cuatro tarjetas que se refieren a las casas. Y por aquí hasta la 81 son de hechizos. ¡Ay, qué genial! Acá tenemos nueve de objetos mágicos. Por acá otros nueve de transportes voladores del mundo mágico. Por acá de animales mágicos, criaturas mágicas. ¡Uy, le damos la vuelta! Todavía sigue, todavía sigue. Por aquí tenemos nueve de Quidditch. Acá tenemos otras nueve de cartas del logro. Por aquí tenemos momentos épicos. ¡Uy, nueve de Patronus! ¿Qué es esto? Nueve tarjetas nostálgicas. ¡No puede ser! No se alcanza a ver muy bien, pero son las portadas de los álbumes que ha lanzado Panini. Y acá la lista y el año en que salieron. No, 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 ya hasta se me olvidó cuánto costaba cada sobre. Por esas nueve lo colecciono todo. ¡No, qué barbaridad! Por acá tenemos tarjetas de las casas. Una de la poción Feliz Felicity. Y una de una esfera mágica. ¡No, está tremenda esta colección! ¡Tremenda! Cada uno de los circulitos que están a un lado del número significa que el circulito gris es la carta base. En total hay 178 cartas base. Y el circulito de un lado son la variante dorada. Y el circulito azul es la variante arcoíris. O sea, y es de casi todas. Las que tienen aquí una franja gris quiere decir que son únicas. Que nada más hay una y de esas no hay variantes, gracias a Dios. Y de las que tienen la franja como verdosita, amarillita, quiere decir que tienen sus variantes de cristal. Dios, necesito un momento para asimilar esto. Y la explicación sigue. Por acá tenemos... ¡No, te pases! ¡Ya, Panini! ¡Ya! De cada tarjeta cristal hay tres variantes. La dorada y el arcoíris. Aquí nos muestra cómo son, por el lado posterior, los paquetes de tarjetas. En las primeras nueve tarjetas nos dice la profecía. Y una pequeña descripción de la esfera. Los patronos y a quién pertenecen. ¡Ay, las tarjetas más hermosas del mundo! Todos estos paquetes de tarjetas son tarjetas Canon. Aquí están las cuatro tarjetas de las casas. Los hechizos en la parte posterior tienen... ¿Cómo se hacen? Esto cada vez se pone mejor. Los diálogos de las películas que representan mejor a los personajes que todos amamos. ¡Uh, objetos mágicos! ¿Cómo te inspiran en tu vida diaria? Pues bueno, un colmillo de basilisco no creo que inspire nada positivo. Formas de volar del mundo mágico. Criaturas mágicas y una cualidad que representa. Aquí me estoy dando cuenta de que todas las tarjetas están en inglés. Están las tarjetas de Quidditch, los momentos de logro, los momentos épicos. Las tarjetas doradas de las casas y solo una tarjeta de Feliz Felicity. O sea, en serio necesitas mucha suerte para encontrártela. Y por acá nos muestra cómo son las variantes de las tarjetas estándar. Es la dorada y la arco iris. ¡Ah! Dios. Quiero más sobres. Y ahora que ya sabemos más o menos qué esperar de las tarjetas, que empiece la abertura de sobres. ¡Uh! Vamos a ver si sí es verdad que en cada uno hay dos tarjetas cristal. Aquí tenemos una de logro. Y es... ¡Ah! Sí, este. Aparte del logro es un momento épico. ¡Uh! Un hechizo. Rebelio. Y el hechizo lo hace Tux. ¡Qué bonita tarjeta! Todos estos como diseños en garigolito, si se alcanza a ver, están en un relieve suave. Está súper bonito. Y el personaje está como brillosito, como le dicen, como está colocado. Y por acá tenemos un objeto para volar. Y es el Ford Anglia. ¡Uh! Nada más. ¡Qué chulo! Un Patronus. Está muy variado. Está... Cada sobre está variado. Está muy variado. Tiene de cada uno. El Patronus de Minerva McGonagall. Es un gato. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y el marco es grisecito con un toque dorado. Por acá tenemos a una frase. Toma una galleta, Potter. ¡Wow! Parece como si tuviera una mica de plástico encima. Está preciosa esta tarjeta. Y aquí tenemos a Molly Weasley con otra frase. ¡Ahí está Molly! Sí, estas dos son las tarjetas cristal. Parece como si tuvieran relieve, pero como que encima le pusieron una mica. De hecho, sí se alcanza a ver que tiene una especie como de mica de plástico. No, pues sí. Por eso están caras. ¡Uh! Una tarjeta de Quidditch. No nos había salido. Harry mira directo a la cara al Dementor. ¡Uh! ¡Oh! Adjeto mágico. La poción para crecehuesos o algo así. ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Uh! La primera repetida. A Ford. ¡Ah! ¡No! ¡No salió dorada! ¡Wow! ¡Cómo brilla esto! La tarjeta base y la primera dorada. ¡Qué bonito! Tiene un diseño diferente a las que ya nos habían salido. Y acá tenemos... ¡Ah! Oliver. ¡Hoot! ¡Yeah! Vean nomás aquí quién me salió. Voldemort. Te has hecho muy famoso estos últimos días. Una de profecía y otra dorada. ¡Oh! Las tarjetas de las profecías también son especial. ¡Qué holograma tan bonito! ¿Cómo se mueve eso? ¿No? Está precioso. Una dorada de Kingsley Shackley. Tú eres más importante. ¡Qué padres estas doradas! Oigan, no nos han salido arcoiris. No nos han salido arcoiris. ¡Oh! ¡Uh! Una tarjeta de las casas. Y yo pensé que era holográfica, pero no. Pero nada mal. Tiene un relieve bastante bonito y es de Ravenclaw. Parece que está hecho con aerosol. Graffiti callejero. ¡Uuuh! Una criatura mágica. Brindolo. ¡Ah! Y su característica es la tenacidad. ¡Uh! No nos había salido una tarjeta de lema. Y aquí tenemos a Luna Lovegood con su famosa frase, Extraordinariamente Ordinario. ¡Ay! ¡Qué bonita! También tiene un relieve suavecito. ¡Uh! Patronus de Snape. ¡Aww! La cierva. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Uh! Y es cristal. Sí, aquí están las dos cristales. ¡Ándale! También nos salió a Draco. ¡Qué bonitas estas tarjetas! ¡Uh! Una criatura que vuela. No puedes usar esto para volar. Ok. ¡Qué sonriente está este amigo aquí! ¡Uh! De Hufflepuff. ¡Oh! Sí. La primera arcoiris que nos sale y tenía que ser de mi casa. ¡Qué cosa tan loquísima es esto! Parece como si estuviera embarrado. ¡Está padrísimo! Y el escudo también es así como grafitis. ¡Está muy cool! La dama gorda. Un logro y es del ejército de Dumbledore. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Uh! Incendio. ¡Yeah! Un hechizo. Ya tenemos dos. Nos salió la saeta de fuego. En objeto para volar. El Patronus de Luna. Lovegood es una liebre. ¡Uh! Y por acá tenemos a Sirius también. Cristal. Epic Moments. Página 394. ¡Vaya que son épicos! ¡Uh! ¡Dragón! ¡Uy! ¡Qué bonito! Criaturas mágicas. Eres un mago Harry. Albus Dumbledore. ¡Ah! Una la profecía. ¡Eh! ¡Qué bonita! Estas de la profecía van a estar dificilillas. ¿Eh? De frases tenemos a Snape con... Después de tanto tiempo... Always. Por acá al final tenemos a... Remus Lupin. ¡Wow! El colacuerno húngaro. De criaturas mágicas está la rata. ¿Ok? ¡Ginny Weasley! ¡Qué genial! ¡Uy! Sí que tenemos muchas. ¡Uy! Una de Quidditch. Sí. Ya no nos había salido de Quidditch. ¡Oh! ¡Oh! ¡Acromántula! ¡Uy! Es el Aragón. ¡Otro hechizo! ¡Espectro Patronus! ¡Ah! De lujo. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Es una dorada! Y el hechizo lo ejecuta Ginny. ¡Qué padre está! Dolores Umbridge. Es una cristal. Y por acá otra Bellatrix. Leck Strange. Luna Lovegood y Harry Potter en Epic Moment. ¡Ay! ¡Qué bonito! Cuando están ahí con los testores. ¡Hipogrifo! En Criaturas Mágicas. ¡Oh! La esfera de Cristal nos salió. ¡La es... ¡Oh! ¡Y durada! ¡Hipogrifo! Nos salió de las más raras. ¡No! ¡Qué genial! ¡Qué preciosa! La profesora Pomona Sprout. Una mandrágola. En Criaturas Mágicas. ¡Uy! No aparece. ¡No está la mandrágola! Y de Nostalgia. ¡Ay! Una de nostalgia Sí, Harry Potter Y el cáliz de fuego 2005 Ay, es dorada Sí Y acá bajito El con el logo de Panini Ay no, qué precioso está Y las doradas es Horace Slonkot Y Rubius Harry Ya solo nos quedan dos sobrecitos Y no me había dado cuenta Y sí se sienten pesaditos Uy, cuando agarra la primera Snitch dorada Huevo dorado del cáliz de fuego Otra de nostalgia Sí, sí Es del 2001 El primer álbum De las películas de Harry Potter Ay, qué bonito Qué bonito La profesora Trillani Y el último sobre En logros tenemos a Uy, Harry Potter Y la cámara secreta Expecto Patronus Ya tenemos la Normal De El hechizo De Patronus No te pases No te pases No salió Feliz Felicity Ok, o sea O tengo mucha suerte O realmente No es tan difícil Tiene un relieve Suavecito Oye, no me había dado cuenta Que Feliz Felicity Está aquí en chiquito Y acá es el reloj De la conversación De horas Porque el Feliz Felicity No está Pues no sé Me salió de todo aquí Uy, el patrón Nos deja Ríe El ciervo Con cornamenta Barty Crout Junior Ah, no No es Junior Su papá Abrimos en total 14 sobres Y la verdad Si nos salió Muy, muy variado Como que Estas Las del arco iris Parece que son Van a ser más raras Que las doradas Bueno, pues hay que ponerlas En el coleccionador A ver Que tal Se ven Así quedó Primero están las profecías Después Las tarjetas Cristal Son varias hojas Esta hoja Casi se llenó Por acá Empiezan como Las frases De las casas Aquí están Los hechizos Y puse Cada tarjeta En una bolsita Para Que se pueda Alcanzar a leer Lo que tiene En la parte de atrás Y los hechizos Por acá tenemos Frases también De las casas Aquí están Los objetos mágicos Los objetos voladores Las criaturas mágicas La rata Las de Quidditch Los logros Los momentos épicos Aquí son dos páginas Aquí quedan Los padrones Aquí están Las más chidas De toda la colección Las de nostalgia Las portaditas De los álbumes Los escudos Los escudos De las casas Y las dos únicas Bueno Oficialmente Panini Me has Callado El osito Amigos Platíquenme Que les pareció Esta colección La verdad es que Yo creo que Si es de las Más caras De Panini Pero si Es de las Más épicas De este lado Les voy a dejar Una playlist De todos los videos Que le hemos hecho Review A colecciones De Harry Potter O de Mundo Mágico Y vaya que son Muchas Porque en este Canal Somos Super Potterhead Nos vemos En el próximo Video Adiós